Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados, muy buena tarde. La reserva que hoy presentamos tiene por objeto realizar una adicción al párrafo décimo segundo del artículo noventa y cuatro de la Constitución Política, del dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Justicia, para quedar de la siguiente manera. Las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias dictadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de ocho votos, y por las salas, por mayoría de cuatro votos, serán obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación, de las entidades federativas y de las dependencias de la Administración Pública de los tres órganos de gobierno. La modificación que el Grupo Parlamentario del PRD presenta tiene por objeto garantizar que las resoluciones dictadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de ocho votos, y por las salas, por mayoría de cuatro votos, sean obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación, de las entidades federativas y, agregamos, de las dependencias de la Administración Pública de los tres órdenes de gobierno. Con ello, se evitará que los atrasos a atavismos jurídicos que han imperado en nuestro país, principalmente respecto de la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, ya que, al no realizarse de las reformas legales que derivan de estas sentencias, las autoridades administrativas obstaculizan la realización efectiva de los mandatos que, al amparo del principio de la legalidad, se abstienen de proteger los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. En ese sentido, es importante señalar que el orden jurídico mexicano establece la obligación de todas las autoridades, incluyendo las administrativas, de proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en nuestra Carta Magna y, en caso de conflicto, preferir aquellas normas que ofrezcan una protección más amplia a las personas. Con esta adicción, se está dando cumplimiento a lo establecido en el tercer párrafo del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señalando que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en caso de que presente antinomías jurídicas y con independencia de su posición en el orden jerárquico-normativo. En consecuencia, es claro que en caso de una colisión entre un precepto legal y la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declara inconstitucional una ley por violación a los derechos humanos, todas las autoridades, inclusive las autoridades administrativas, deben dar cumplimiento al principio pro persona, debiendo aplicar la norma que ofrezca la protección más amplia a la ciudadanía. Ahora, esta es la obligación que pretendemos establecer a partir de la reserva que presentamos. Actualmente, las sentencias y la jurisprudencia emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su mayoría resultan incumplidas porque no tienen el carácter de ley. Aunque tengan la calidad de norma jurídica y de fuente del derecho en el orden jurídico-normativo, por lo que consideramos que su aplicación sí debe ser preferente en tanto establezca un beneficio mayor para las personas. Por lo anteriormente señalado, garantizando el derecho de los y las mexicanas, las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRD, consideramos que esta modificación al décimo segundo párrafo del artículo 94 obliga a que la autoridad administrativa obedezca las sentencias que establece el máximo tribunal de la Nación, a fin de proteger y garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos dentro del ámbito de su competencia. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto.